Hola, mi nombre es Franco Bautista Y yo soy Luli Cabeza Y le damos la bienvenida a esto que es Informales Hoy tenemos el placer de tener una entrevista en exclusiva con los chicos de MIA que nos vienen a presentar su nuevo tema Te quiero por eso Bienvenidos a Agustín Bernasconi y Maximiliano Espínola Un aplauso para ellos Epa, 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 ¿cómo están? ¿Todo bien? ¿Cómo están por ahí? ¿Todo bien? Todo excelente, feliz y agradecido por tener esta nota con ustedes Y bueno, para arrancar esta entrevista le gustaría preguntarle respecto a este año que pasó ¿Cómo fue para ustedes tanto en lo personal como en lo laboral? Fue un año, creo que Diferente, digamos No sé si complicado para nosotros La verdad que hemos tenido la suerte de encontrarnos bien de salud, sabemos que fue un año complicado para muchísima gente A nosotros, dentro de todo, nos encontró juntos, haciendo música No paramos de seguir escribiendo de seguir sacando canciones Fue un año complicado pero dentro de todo pudimos resolverlo bastante bien y ahora estamos con un presente hermoso realmente, acabamos de sacar una canción que la gente la está recibiendo muy bien muy lindos comentarios así que muy felices por eso Excelente, un tremendo tema con una hermosa letra, la verdad y un excelente ritmo Bueno, y justamente respecto a eso de lo que me decían de que este año nos encontró juntos quería hablar de eso justamente me parece que tiene una excelente amistad y me parece algo lindo de destacar ¿Qué me pueden decir respecto a eso? Bueno, ya con August nos conocemos hace mucho tiempo hace ocho años que nos conocimos y que empezamos a formar este vínculo esta amistad principalmente y a hacer música juntos de una u otra forma y hace tres años y medio ya que formamos oficialmente MIA y que venimos experimentando esto de hacer canciones poder lanzarlas poder impactar de alguna manera con nuestras canciones en la vida de la gente y nada, disfrutándolo mucho a cada paso que vamos dándolo lo disfrutamos muchísimo nos gusta y disfrutamos mucho también hacer música entonces todos los pasos los vamos viviendo con mucha alegría y felices con este nuevo lanzamiento ¿Cómo surgió la idea de hacer la banda? Si bien sabemos que ustedes ya venían haciendo covers venían subiendo covers a YouTube y trabajaban juntos pero en qué momento fue que ustedes decidieron formarse como dúo? Yo creo que bueno, se fue dando justamente como decía nosotros nos conocimos primero con Maxi grabando una serie donde pegamos muchísima buena onda musical y sobre todo nos hicimos grandes amigos desde ese momento y después cada vez fue como casi sin darnos cuenta empezamos a conectar cada vez más con la música empezamos a cantar juntos en eventos hacíamos videos hacíamos covers para YouTube y medio como casi de un momento para otro dijimos che boludo estamos la pasamos muy bien cantando juntos conectamos muchísimo empezamos a escribir también y la verdad es que componiendo juntos nos sentíamos muy cómodos muy seguros y de un momento para otro dijimos che boludo estamos para para hacer el dúo para meterlo para adelante y la verdad es que lo sentíamos así fue un momento donde donde lo sentimos los dos y le metimos para adelante nomás y una excelente combinación hablando de eso en su primer ámbito tuvieron la oportunidad de hacer colaboraciones con excelentes artistas como ahora Mateo Leslie Grace Pedro Capó entre otros la pregunta sería de esa experiencia que tuvieron ¿cuál sería la colaboración que más disfrutaron por decirlo de alguna forma con la cual destacarían? yo creo que todas las colaboraciones que tuvimos fueron fueron de mucha enseñanza fueron la verdad que muy importantes para nosotros todos los artistas que tuvimos la posibilidad de conocer desde que empezamos esta carrera nos fueron enseñando algo dando algo y creo que lo más lindo que tiene la música son las amistades que se van forjando a partir de estas de estas uniones es muy difícil decirte un artista de los que colaboramos decirte este fue el mejor o con este la pasamos mejor porque la verdad que tuvimos muy buenas experiencias con todos si nos pasó algo particular tal vez con Pedro Capó cuando hicimos te olvidaré con él por ser un artista con tantos años dentro de la industria con tanta trayectoria y tantos caminos recorridos sentimos que el charlar con él el compartir el grabar una canción un videoclip y todo nos dio la posibilidad de tener algunas charlas con él lo cual fue muy enriquecedor porque aprendimos muchísimo en cada uno de esos encuentros y también para nosotros fue un honor muy grande poder contar con él dentro de Te olvidaré sí que fue un tremendo éxito cuando lo lanzaron otra pregunta sería sabemos que desde muy chicos están ligados al tema de la música pero quisiera saber cuál fue ese primer contacto bueno los dos estamos muy ligados a la música desde muy chiquitos Max incluso más chico que yo todavía pero nacimos los dos en familias que son muy musicales donde siempre se escuchó se escuchó mucha música desde que yo soy muy chiquito tengo muchos recuerdos de en cada asado reunión familiar o en cada juntada así siempre había alguno que tocaba la guitarra y se llamaba la peña o de ir a peñas a festivales con mi viejo entonces me siento muy ligado con la música desde muy pequeño y bueno luego me empecé a involucrar un poco más cuando iba al colegio primario que había un coro ahí en el colegio empecé a cantar en el coro y ahí me di cuenta que realmente me pasaba algo especial cuando cantaba en ese momento y ahí dije bueno buenísimo y empecé a estudiar empecé a tocar clase de guitarra también y ahí me empecé a meter de lleno con todo bueno en mi caso en mi caso también desde muy chiquito estuve ligado como decía August por la familia más que nada porque la familia siempre estuvo como muy cerca de la música de alguna u otra forma mi papá actor y le gusta cantar también mi mamá bailarina entonces como que toda la familia estaba muy ligada a la música y sin darme cuenta empecé a cantar empecé a tocar la guitarra empecé a tomar clases también y siempre me gustó desde muy chico bueno se nota todo el amor que le tienen a la música y sabemos también que estuvieron en Aliados participaron en Aliados ¿cómo fue ese momento en el que recibieron el llamado de Chris Morena para actuar justamente en la serie? ¿se vieron alguna vez actuando? porque ya sabemos que es muy diferente a la música bueno ese momento realmente fue muy sorpresivo para los dos siempre lo hablamos con Maxi y creo que nos pasó a más de uno de los que estuvimos en esa serie que la gran mayoría ninguno había tenido experiencia en la televisión o en serie y al principio no creíamos porque fue muy pronto nosotros estuvimos en un reality de canto que se llamaba Soñando por Cantar donde estuvimos ahí bueno una noche que nos fue muy bien gracias a Dios a los dos y al poquito tiempo a los poquitos días de que estuvimos ahí por separado no habíamos estado Maxi en Tucumán en Córdoba recibimos este llamado de la producción de Chris y obviamente cuesta creerlo cuesta creer en ese momento a los que te están llamando de la producción de Chris Morena para hacer una una serie pero fue muy lindo la verdad que muy emocionante ese momento luego viajamos para Buenos Aires para poder hacer los castings y ya medio como que en ese momento nos empezamos como a instalar y a ver la posibilidad de vivir acá en Buenos Aires y fue un momento de muchísimo aprendizaje para los dos esto de la actuación nos abrió muchísimas puertas se hicieron más conocidos ganaron más fans y esto es algo muy lindo para destacar así es así es respecto a eso digamos yo en lo personal soy muy nostálgico ¿cómo fue para ustedes vivir eso de mudarse ir a vivir a otra provincia? Sí, yo creo que estar lejos de la familia fue un tema más que nada al principio cuando recién empezaba todo si bien estuvimos siempre muy acompañados porque estábamos nosotros estábamos en la misma situación somos del interior y estábamos viviendo lo mismo en el mismo momento entonces nos hacíamos mucha compañía hasta el día de hoy seguimos siendo un poco nuestra familia acá y había más entonces Juli Serrano también estaba abriendo con nosotros Elisa Rentería que era un chico de Santiago del Estero también estábamos todos viviendo un poco lo mismo y nos hacíamos compañía y estábamos bien como acompañados por parte de la producción de Cris y de Telefe y todo pero la familia para nosotros siempre fue muy importante y era un poquito complicado al principio después empiezan a pasar los años y te empezás un poco a acostumbrar y a crecer ya en nuestro caso en Buenos Aires y a generar más amistades y todo pero nada hoy en día ya estamos bastante acostumbrados ya podemos decir que estamos viviendo en Buenos Aires y vamos de vez en cuando a ver a nuestra familia este 2020 fue diferente no tuvimos mucha chance de verlos pero siempre tratamos de encontrar un momento como para viajar o para que ellos vengan y pasar un tiempo juntos ¿Y cómo vivieron el tema del encierro? Eso del poder ver a sus familias de seres queridos solamente a través de una pantalla La verdad que bueno fue un momento difícil para nosotros y para muchísima gente que ha estado en la misma situación yo creo que somos somos muchos los que nos agarró la pandemia así lejos de nuestros seres queridos y complicado también porque era medio una incertidumbre de no saber cuándo cuándo se iba a terminar al principio eran unos días después le fueron agregando y terminamos estando como seis meses encerrados ahí o más ya perdí la cuenta pero fue un momento momento difícil gracias a Dios estamos en una en una etapa una era donde existe la tecnología y los celulares y que podemos comunicarnos vernos a través de una pantalla por lo menos instantáneamente y eso está buenísimo para valorarlo digamos porque capaz nos agarraba en otro momento o en otra época donde no tenés cómo comunicarte y hubiese sido horrible pero bueno fue fero pero dentro de todo la pudimos manejar si no te doy toda la razón respecto a eso en este contexto en el que no puedes viajar y en otros tiempos en el que no tenés la tecnología y si estar lejos de tu familia tenemos la fortuna de tener justamente la tecnología que posibilitó eso y bueno también es justamente lo que nos posibilita hoy en día hacer esta nota con ustedes de allá de Buenos Aires y nosotros aquí desde Salta si bien hace poco lanzaron Te quiero por eso quiero saber qué se viene para mí en este 2021 bueno ahora estamos a full con este nuevo lanzamiento que tiene nada más que días muy contentos con la reacción que está teniendo la gente los mensajes que nos mandan los videitos cantando bailando y bueno se viene mucha música todos estamos haciendo canciones todo el tiempo hay algunas canciones que ya veníamos ya las tenemos listas del año pasado nuevas que van surgiendo así que ansiosos por mostrarles más disfrutando de este momento de Te quiero por eso pero va a ser un año lleno de música y si Dios quiere también con algunos shows ojalá que podamos viajar también hacer algunos shows afuera y en otras partes de nuestro país así que nada se viene un lindo 2021 si Dios quiere ¿Tiene planes de lanzar otro álbum? Si bien ya tiene un álbum lanzado su primer álbum que se llama Hoy ¿Hay planes de lanzar el segundo? La verdad que sí bueno estamos trabajando para eso no tenemos fecha todavía ni sabemos cuándo pero sí estamos haciendo canciones pensando ya en todas las canciones que tengan ahí como un hilo o una esencia para el disco no sabemos si va a ser un álbum o un EP todavía pero ya pronto vamos a estar dando ahí algunas novedades con las redes sociales seguramente Algo muy bueno que se generó en TikTok con su tema anterior 2.50 fue justamente que la gente se copó con el pasito y empezaba a subir videos a full bien y respecto a esto me quería preguntar ¿Cómo se llevan con el tema de la virtualidad? Ya sea el tema de los show por streaming o el tema de redes Yo creo que el momento que más disfrutamos nosotros es el poder conectar con la gente ahí en vivo tenerla ahí ser fita nuestro es lo que más disfrutamos sí somos conscientes que en el día las redes sociales son muy importantes y hay muchos artistas que por ahí se dan a conocer a través de ellas y que cada vez son más las redes sociales cada vez más la gente que consume entonces tratamos de ayornarnos e ir a y nos vamos adaptando a todo eso y está buenísimo porque también es muy divertido pero sí deseamos con muchísima ansiedad que vuelva que vuelva el show en vivo que vuelva ese momento único que se genera cuando estamos cerquita cuando conectamos ahí en el mismo lugar en el mismo momento con la gente porque es algo que a nosotros nos apasiona de mucho ¿Cuál es la canción que más le gusta interpretar? ¿Cómo escuchas? ¿Qué canción es la que más nos gusta interpretar? Ah, yo creo que bueno, todas las canciones tienen algo muy especial por algo la elegimos lanzar digamos pero sí es cierto que hay algunas canciones que tienen una carga emocional más grande cuando las cantamos en vivo que otras yo creo que hay varias de esas bueno, Te Vas que es una balada nos gusta mucho cantarla en vivo Te Olvidaré creo que está buenísima también cantarla en vivo todavía no hemos tenido la experiencia de cantarla nueva te quiero por eso pero siento que va a tener también una carga emocional muy grande Nos Paso con Fuego también que es una canción que en el job le da algo algo muy lindo es como una energía diferente entra como a romper con todo lo que venimos lo que venimos haciendo así que nada eso yo creo que hay varias canciones que nos conmoban mucho el vivo y bueno ya para ir terminando les pedirás si nos pueden tocar algo podemos hacer un pedacito de hagamos un pedacito de cualquiera que hagamos vamos a hacer Te Quiero Por Eso ¿Está bien? ¿Está bien? ¿Está bien? ¿Está bien? ¿Está bien? Yo sé que en el amor hay mil cosas que salen mal el sonido que casi nada hace escuchar se vuelven recuerdos amargos un beso pero yo contigo me quiero alislar ¿Por qué desastre? tu empoteo reconocer que fallo en el intento de poderte impresionar me duele en el alma tenerte tan lejos pierde mi pregunta bailemos un reto y besos que yo me muero por comerte a besos que yo me muero por comerte a besos bailemos y besos que quiero aceptarte tal vez me pierdo porque no hay nadie como tú quiero dejarlo porque tú y yo las paredes perfectas somos tú y yo a veces te ves tan bonita si no te hagas para no necesitas te quiero por eso quiero dejarlo porque tú y yo las paredes perfectas somos tú y yo no te importa que diga la gente yo me lo confieso no eres diferente te quiero por eso te quiero por eso eso no tremenda letra muy bonito la verdad que a mí me encantó la canción la escuché y es una canción muy bonita no yo amo la letra te juro tiene canciones muy lindas chicos muchas gracias muchas gracias bueno la verdad encantado muy agradecido por esta oportunidad agradecido por esta nota y por su tiempo es un placer la verdad tenerlos a ustedes poder charlar así que nada agradecerles a ustedes y bueno esperemos que haya otra oportunidad así que bueno nos despedimos Maxi y Agustín gracias un abrazo grande un abrazo grande gracias gracias chao chao gracias gracias